Un eclipse ocurre cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean. Si la Luna queda dentro del Sol, es un eclipse anular, y no hay oscuridad total, por lo que se verá el llamado Aro de Fuego. Los astrónomos insisten en que el eclipse solar anular no se puede observar a simple vista, porque se corre el riesgo de dañar las retinas de los ojos, por lo que hay que hacerlo de manera indirecta o usando unos filtros especiales. Los internautas no esperaron ni un minuto para sacar risas del evento, descargando su creatividad a través de los memes más graciosos relacionados con los eclipses. Este evento celestial ha inspirado a meme makers de todo el mundo, pero espera, no olvides la importancia de proteger nuestros ojos durante el eclipse. A veces la gente se confunde y piensa que las gafas del Sol son suficientes, algunos simplemente celebran el eclipse de una manera única. Ahí tienen la recopilación de memes más divertida sobre el eclipse. ¿Cuál fue tu favorito? Déjanoslo saber en los comentarios. No olvides compartir este video con tus amigos para hacerlo reír también. ¡Suscríbete al canal!